Hay algo que como mamás les podemos enseñar a nuestros hijos, a tener una buena postura ante la vida. Y no solamente eso, sino una buena postura física para evitar problemas cuando sean grandes. Una buena postura corporal, que la columna vertebral, que es el conjunto de huesos que sostiene todo nuestro esqueleto y nuestro cuerpo, tenga una completa salud. Hay muchos niños que ya se joroban, que tienen de verdad vicios posturales desde tempranas edades o cargan demasiado peso en sus maletines escolares, en sus mochilas y eso les provoca a la larga problemas y problemas muy serios. Así es de que el tema de hoy es justamente problemas de postura en la niñez. Y hemos invitado a todo un experto aquí al programa, es el doctor Antonio Barbosa, especialista en medicina física y de rehabilitación. Cuenta además con estudios en terapia ocupacional, medicina deportiva, neurodesarrollo y una certificación en fisiatría. Fisiatría, doctor, es así. Y acondicionamiento físico, bienvenido. Al contrario, muchas gracias, Julieta, por invitarme. ¿Qué tan comunes son estos problemas de postura en los niños, doctor? Es muy común, tanto en los niños como en los adultos. La base de la postura es la edad infantil y si desde esa edad no lo empezamos a corregir, tenemos graves problemas musculares, de sistemas y mismos, como tú dices, de postura en un adulto, que nos va a llevar a estarse atendiendo en una edad adulta en diferentes tipos de especialidades. Los niños se lastiman mucho el cuerpo, sin darnos cuenta, y no nos fijamos tanto porque los huesos, los músculos son tan elásticos que en un principio los vemos normal, pero conforme se van desarrollando y entrando a la edad adolescente y la adulta joven, tenemos los efectos de postura. ¿Cuáles son los más comunes? Porque hay niños que se echan así sus sombritos para adelante y hacen una curvatura en la espalda. Hay otros que al revés, como que paran la pompis, pero también sé que ocasiona esos problemas. Y otros de planos, doctor, tienen la columna vertebral, yo no sé si es de nacimiento, pero se les ve así, como una S. Si uno los ve de atrás, no se ve recto todas sus vertebritas, se ven como una S. Eso me parece que se llama escoliosis, ¿no? Así es. ¿Pero cuáles son los problemas principales? Sobre todo recordarle a las mamás que el niño no sale con alteraciones de postura ni con dolor. Muchas veces la gente nos dice, mi hijo se acostumbró, siempre le duele, es algo común. Y hay que decirle a las mamás, no, cuando se queja un niño es por algo que está sucediendo. Puede ser un defecto de postura y de lo que es de abajo hacia arriba, si me permite decirlo viendo. Primeramente los pies. ¿Qué es lo que sucede en los pies? Es una base. Como complemento de la columna, que es un eje en todo tu cuerpo, los pies son una base y hay diferentes tipos de arcos. Hay lo que se llama el pie plano, que es cuando el pie ya está totalmente caído y es una torta de pie, ¿no? Y ahí vienen muchísimos problemas en nuestros hijos, tanto de locomoción, o sea, de movimiento, de coordinación, de velocidad, etc. También tenemos lo contrario. Incluso antes no los reclutaban al ejército, a los que tenían pie plano. Se salvaban de eso, ¿verdad, doctor? Así es, pero lo podíamos tratar desde más chiquitito, porque, vuelvo a repetirlo, los músculos y los huesos son como una charamosca. ¿Cuál es el problema a la larga, o sea, el peor que se puede presentar teniendo pie plano, doctor? Pues una, en la edad adulta te va a dar un desgaste articular fuerte, o sea, que tus rodillitas, por ejemplo, se desgaste una capa que se llama cartílago, que es como una gelatina que está en las articulaciones y no permite que rocen los huesos. Tenemos muchísimas personas de edad adulta con lesiones de rodilla debido a eso. Otra... Que terminarán a lo mejor inmovilizado. Así es. Y en el mejor de los casos operados, doctor, pero, claro, con la rehabilitación que necesita, la incapacidad para trabajar, ¿no? Porque me imagino que son muchas semanas las que se requieren para otra vez estar moviéndose como antes. Sí, hay una, lo que llamamos nosotros, hay una disfunción en la actividad de moverse, de subir y bajar escaleras, de caminar. Tan solo el caminar puede estar impedido debido a que no le tratamos desde pequeños los pies y están afectando las rodillas. Lo contrario, un pie plano se llama pie cabo, que es muchísimo arco. Y a veces pensamos que es normal el empeine o la parte de adelante del pie se ve muy alta. Y es porque solamente está pisando la persona con la parte de adelante del pie donde están los deditos y el talón. Nos puede dar un sinfín de alteraciones. Son dos puntos nada más. Exacto. Y entonces el cuerpo, obviamente, pues se está apoyando en esos dos puntos que están cargando demasiado, ¿no? Así es. Y aquí te da una, pero un montón de problemas. Uno, los dedos empiezan a hacer engarrita. Así. Entonces, si te hacen engarrita los dedos, te empiezan a salir callos en la parte de adelante, en la parte del pie por delante y en el talón. Otra, que hay muchísima gente con problemas que se llama facitis plantar. Es un dolor en la planta del pie que se llama fascia, desde el talón hacia los dedos. Y no tienes idea cuánta gente va a nuestra clínica con dolor de pies. Pero a ver, ¿qué es más fácil, corregir un arco muy pronunciado o un pie plano? Yo creo que son igual de difíciles. Sí, pero se puede. Se puede por esta base que tenemos. Los huesos son sostenidos por los músculos. Y si los músculos están débiles, se cae la estructura. Pero si los músculos son muy fuertes, se levanta esa estructura. Pero hay una edad en la que el niño está más moldeable. Porque me imagino que una persona ya adulta o un chamaco de 15, 16 años, ¿tus poco podrán hacer por él o no, doctor? Para nosotros es bien importante que nos lleven a los niños entre los 3, 4 años. Ajá, ya que camina muy bien el chamaco. Exacto, que es cuando se ve realmente qué tipo de arco está teniendo el niño. Se puede ver un poquito de problemas antes, que es donde se tropiezan, se caen, meten los pies. Hasta los 19, 20, 21 años podemos hacer mucho, moldear mucho. Otros problemas de los pies, los que caminas así por dentro, ¿no? Que incluso van así pisando, ¿no? Que se ven muy chistositos, o como patitos, ¿no? Que van así abriendo mucho el... Así es, si tú tienes un pie plano, si te da el arco caído, solamente que los pies se te van hacia adentro y vas metiendo uno y otro de los pies, ¿no? Entonces, ¿qué es importante? Pues el manejo, no solamente plantillas. Muchas veces le ponemos a nuestras personitas plantillas. Y creemos que con eso ya va a quedar, no, los ejercicios que vienen junto con... Los ejercicios, y hay chamacos que les ponen también células. Pero bueno, vamos a seguir hablando con el doctor Antonio Barbosa, aquí en este programa. Mamá en construcción, que lo estamos dedicando el día de hoy. De ver, es un tema bien importante, ¿eh? Cómo podemos corregir la costura de los niños y cómo podemos detectar si hay algún problemita para que cuando crezcan, pues tengan una estructura ósea y muscular muy sólida y que les dé muy buena salud. Regresamos. 10 años.